Muchas gracias, muy ansioso de empezar este nuevo proyecto, estamos muy impresionados, sabemos que va a ser de mucho trabajo, pero estamos confiados en que podemos ir por buen camino, sabemos que con trabajo y dedicación vamos a lograr cosas importantes para el club y eso lo tiene satisfecho. Esperemos que los dirigentes, el cuerpo técnico o comisión técnica, como ustedes la llaman, lo estamos conformando y queremos buscar también ese perfil que nos dé para buscar cosas importantes de lo que quiere también el club en el tema de formación, en el tema del primer equipo y eso sabemos que va a ser con mucho sacrificio, pero sabemos que el trabajo es nuestra primera carta, sabemos que trabajar y enfocarnos en eso va a ser nuestra primera opción y trataremos de no dejar de nada al azar, sabemos que la metodología que estamos aplicando va a ser la mejor para buscar buenos resultados y también sabemos que eso es lo principal en la alta competencia como pantarela. ¿Cuántos atletas pretende trabajar en el primer momento? Buscamos al menos un plantel de directos jugadores profesionales, pensando siempre en tener jugadores de fútbol básico, cuatro o cinco jugadores de fútbol básico para completar 22 o 23 jugadores ya del plantel profesional. Siempre la idea es ir enfocando, hacer una columna arterial con jugadores de experiencia y y sumar también a la gente joven que nos va a dar fricura, dinámica, agresividad en este equipo. Creemos que vamos a tener una identidad diferente que nos va a marcar a nosotros como un club, como te decía, es diferente al resto. Queremos ser diferente. Este es nuestro trabajo, nuestra convicción que hoy en día no hace llegar acá a Santo Angelo y entregarse todas las herramientas para poder lograrlo. ¿Cuál es el perfil de un atleta para usted? Sí, el perfil que estamos buscando es jugador dinámico, jugador agresivo, jugador de mucha entrega. Sabemos que lo podemos encontrar acá. Obviamente el nivel técnico también es importante, pero eso creo que marca mucho más la diferencia. Creo que el jugador que esté convencido de que trasfasar o trasferir lo que hacemos en la semana de entrenamiento al día del partido va a ser clave para nosotros poder conseguir cosas importantes. La inscripción no tiene cobranza gratuita para participar? Sí, gratuita para todos participarem. Ahí la inscripción es feita en la hora, va a tener dos colegas nuestros que van colaborar con Jorge en el sentido de hacer una inscripción momentánea en la hora. Y después de avaliado, ahí sí se hace una ficha completa con los datos, pero ese es el segundo momento. En principio, la inscripción es gratuita y feita en la hora. ¿Qué que el jugador va a llevar? ¿El atleta que va a participar de la avaliación? ¿Qué que el precisa llevar para participar de esta avaliación? Nos recomendamos que el traga o básico, calção, meia y chuteira. ¿Por qué chuteira? Porque a chuteira, él ya está acostumado. Y ahí facilita el desempeño. Y el colete para el entrenamiento, el elite clubes deportivo, va a dar? Inclusive, hay patrocinadores de algunas empresas, ¿no? Ya tenemos los coletes, ya está en el estádio, los coletes, bola, cone, apito, todo. Y los patrocinamos los coletes. Hoy, las nuestras compañeras, las primeras que conseguimos realizar esta parcería, es la URI y la UNIMED. ¿Cuántos atletas, por ejemplo, por ejemplo, por la repercusión a nivel de Santo Ângelo y a nivel regional, que estarán presentes para estas avaliaciones no elito clubes deportivo? ¿Ya da para hacer una estimativa de cuántos atletas estarán presentes? No tengo como prevenir. Y es difícil porque a gente sabe que la repercusión, a través de nuestra imprensa, fue muy divulgada en todas las áreas, tanto en la radio como en la escrita o falado, pero es imposible calcular el número de atletas. Yo calculo que sea un número bien considerable y que esto, con certeza, va a nos gratificar. Pero no tengo como prevenir.